Fundaste dos empresas, hiciste una app solidaria tremenda que ganó todos premios por todos lados del mundo. Dame un minuto, contame quién sos y después quiero que me cuentes qué ves de todo esto que estamos charlando. No, bueno, sí, primero gracias por la invitación, la verdad es un contento de compartir con ustedes. Bueno, tengo 21 años, hoy estoy emprendiendo con mi equipo Asteroid, que es una compañía que desarrolla tecnología para personas con discapacidad. Y como vos contabas, habla de nuestra aplicación, está ayudando de forma gratuita a 110.000 personas con dificultades comunicacionales. en 53 países de los cinco continentes, con esta aplicación que hemos desarrollado. Y bueno, seguimos creciendo y proyectando. Solidaria, es una aplicación solidaria. Sí, para personas con discapacidades comunicacionales. Sí, 100% gratuita y al mismo tiempo trabajamos en nuestro modelo de negocios de alto impacto con sector público y privado para llevar la inclusión al tope de la conversación, digamos a nivel sociocultural, empresarial y demás, para poder incluir de la forma más directa posible a la mayor cantidad de gente que se pueda. Y hoy, bueno, trabajando mucho en esto de tratar de convencer y de alguna manera agrupar jóvenes que apostemos un poco a la Argentina del futuro, ¿no? Y escuchándolos conversar, obviamente... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa cuando ves dólar a 190, cuando escuchás lo que dice Cristiano que hace años que trabaja en la Argentina, este conflicto político? ¿Tenés alguna posición política? No, la verdad que me parte el alma, la verdad, por dos razones. Primero, ver un país que tiene todas las de ganar y pierde. Por eso lo más doloroso para mí es eso, Argentina es un país que tiene todas las de ganar. Más que nada si hablamos del ámbito de la ciencia y la tecnología, que es el ámbito que más me cruza a mí. Pero a la vez, esto de que constantemente estamos con la cabeza enterrada en la tierra y nunca la sacamos para mirar 10 minutos para adelante. Eso es lo que más me duele y lo que más, como Cristiano decía perfectamente, nos imposibilita de crear un país con una mínima proyección de futuro que pensamos en los 10 minutos que nos quedan, digamos, de acá para adelante, pero nunca pensamos en los próximos 10, 15 años. Que es el país que nos va a tocar a nosotros, digamos, a mi generación y a las generaciones que vienen después que yo. Y no hay... hay muy poco de pensar proyectar al país de cara a 15, 20, 30 años y estamos constantemente... Lo que a mí más me duele es la discusión, que todos los datos que ustedes van aportando obviamente son importantísimos, saber lo que pasa mañana, el día a día, obviamente es lógico y es importante y es fundamental. Pero al mismo tiempo, lo que a mí me choca, me duele, es que no... mi generación ha perdido... no tiene algo en qué creer. Ha perdido las razones para creer en la Argentina y es un país que tiene muchas razones para creer. El problema es que muchas veces los tomadores de decisiones, las distintas personas en la posición de tomar decisiones y de encaminar o marcar el ritmo, piensan en términos como si viéramos en el siglo XX, con herramientas del siglo XIX, vivimos en el siglo XXI y tendríamos que mirar para el siglo XXII. Y esto nos va a caer encima a todos los que dentro de 10, 15 años tengamos el rol de liderazgo, caso por ahí, del lado más empresarial, privado, en otros casos, público, político, sindical, lo que sea, eso nos va a caer encima a nosotros. ¿Y qué te pasa cuando escuchás que se discute el mérito en la Argentina? Básicamente el mérito ha sido gran parte de lo que... A ver, vamos a decir algo de entrada, hay un talento natural, por supuesto, en cada persona que se destaca, sea en el área que sea, pero vos también hiciste mucho esfuerzo, te costó muchísimo, la tuviste que pelear, no es que te vino de arriba. ¿Qué te pasa con la palabra mérito? Vos que tenés 21 años y la venís rompiendo toda. No, la verdad que el mérito obviamente es lo fundamental para la proyección profesional, académica, de la vida de cualquiera. No todo se construye con mérito, con laburo, con esfuerzo. Siempre hay una componente, obviamente, de estar en el lugar correcto, en el momento indicado, de suerte. Y al mismo tiempo, a mí lo que me pasa es que Argentina siempre se va a los extremos. Y los caminos en general son por los puntos medios. Con este debate del mérito es, o es todo con mérito y sin ayuda de nadie, o es todo con ayuda de un montón de gente y sin nada de mérito propio. Y ninguna de las dos cosas es real. Porque yo hoy, como emprendedor de 21 años, tengo una compañía con mis socios que ayudamos a gente con discapacidad, pero yo tengo hoy la chance de que vos seas con tu generosidad, me invites a este programa y yo pueda contar mi opinión y mostrar mi punto de vista. Pero hay miles de chicos, mucho más capaces que yo, mucho más inteligentes, que no pueden llevar adelante una aplicación, una startup, porque no tienen agua, no tienen para comer. Entonces nosotros no le podemos pedir a un chico del Chaco, de Tierra del Fuego, de Posada, de Neuquén, de donde sea, que no come, que come un mate cocido por día, que haga una startup tecnológica. Entonces ahí es donde realmente vemos la injusticia de este país, donde Mateo es un leve y mini ejemplo de millones de pibes, que son mucho más capaces, y pibes y pibas que pueden hacer un montón de cosas para mejorar este país, pero la injusticia y la espiral de decadencia en la que estamos hundidos hace, no de ahora, ni de hace cuatro años, ni de hace 80 años, los mete en un sistema injusto donde es imposible salir. Y hay que trabajar para que esos chicos y esas chicas con educación, con esfuerzo, con cultura del trabajo, con proyección, salgan de eso y puedan mirar para adelante y proyectarse al futuro. ¿Qué te preocupa? Pero en el día a día, en la cotidiana, no en los grandes temas, no en la cosa macro, en el día a día, cuando vos te despertás todos los días a la mañana, tenés 21 años, te ha ido bien, imagino que hay un montón de gente que te dice, Mateo, dale, ¿qué haces acá? Andate a Miami, andate allá, te debe pasar porque está pasando. A ver, no estamos diciendo nada, lo dijo el propio presidente, el presidente le dijo a la gente, por favor no se vayan del país, ya que es un tema que está instaladísimo en la discusión pública. ¿Qué te preocupa a vos? ¿Te preocupa no llegar a fin de mes? ¿Te preocupan tus amigos? ¿Te preocupa lo que viene? ¿Te preocupa la discusión política? ¿Te preocupa la virulencia con la que se discute políticamente? ¿Qué es lo que vos decís? ¿Y qué hablas con tus amigos también? Quiero saber esa parte. Mirá, quiero marcar dos cosas que vos acabas de mencionar. A mí lo que más me duele todos los días es ver cómo mi generación pierde el algo en qué creer. Todas las generaciones, algunas más que otras, obviamente, tuvieron algo en qué creer por la Argentina. Hoy hay cosas en qué creer, tal vez a nivel global, algunas proyecciones y demás. Pero a nivel de la Argentina, mi generación no tiene nada en qué creer. Salto estímulo. No hay esperanza. Yo aparte tengo la suerte de ser profe de Nort, y hablo con los chicos mucho sobre estos temas, y es, ya casi no hay una esperanza. Es profe, además. No hay casi una esperanza de proyección de futuro para permanecer en la Argentina. Eso a mí me mata, porque me duele ver, yo veo el país de la ciencia, de la tecnología, del emprendedorismo, del progreso, del mérito, que podría existir, que mi abuelo eligió en los 40 para irse del que hoy es el primer mundo y escapar de España a ese momento, para elegir este lugar, no al azar por, digamos, aleatoriedad, sino que lo eligió a propósito, porque este era el lugar para crear oportunidad. Yo creo que podemos volver a hacer eso. Y vos mencionaste algo que para mí es lo fundamental, que es la guerra interna constante que tenemos los argentinos. No nos podemos poner de acuerdo con nada. Y hay algunas cosas en las que, en todo el mundo, ahora este debate presidencial de Estados Unidos, se matan, se pelean, se tiran con de todo. En todos lados hay peleas y polarización en el mundo, en general. Sí, es una época polarizada en el mundo. En la Argentina polarizamos la ley, polarizamos la justicia, polarizamos la democracia, polarizamos la educación, polarizamos todo, con tal de responder a corrientes políticas, de un lado y del otro, no importa cuál, pero personalistas, nosotros defendemos personas, no defendemos ideas y principios. Y defender personas es cortoplacista, porque las personas tarde o temprano cambian de parecer o buscan intereses personales o pisan el palito de alguna manera. Y eso es lo que pasa cuando defendemos personas. Nosotros tenemos que pensar y defender ideas a largo plazo que logren que nuestro país vuelva a ser lo que dirá y se construya a futuro, porque las personas pasan, los países quedan y las generaciones quedan. Eso es lo que a mí me duele, ver cómo estamos atrás de personas que no son la respuesta, ni de un lado ni del otro, y en el medio nos perdemos todos, digamos. En el medio los que sufrimos somos la gente de a pie que quiere laburar y llegar tranquilo a fin de mes y vivir tranquilo su vida. Estoy a una frase de sentarme yo ahí que venga acá. Estamos a un segundo de eso.